Y aquí me encuentro con Yelitza Castro, ayudante ejecutiva del consorcio HEDS y yo quiero preguntarle cuáles son los esfuerzos que se hacen para poder realizar este tipo de actividad. Bueno, este tipo de actividad se da gracias al apoyo de las instituciones miembros de HEDS como lo es en este caso la Universidad Interamericana que muy gustosamente nos brindó su localidad para que pudieran nuestros estudiantes beneficiarse de este evento que lo que busca es informarles sobre todos los servicios que tenemos disponibles para ellos en nuestro website que son totalmente libres de consorcio. Y aparte de organizar este tipo de actividad, ¿hacen otro tipo de eventos para que los estudiantes puedan participar? Pues mira, básicamente este es el primer evento dedicado exclusivamente para estudiantes debido a que ha sido un éxito rotundo y total. Esperamos poderlo repetir anualmente. Pero además de este esfuerzo para estudiantes, también tenemos otros que son conferencias donde los profesores de nuestras instituciones y administrativos pueden presentar sus mejores prácticas en diferentes temas, especialmente en el área de avalúo y retención y claro, todo lo que sea apoyo de los estudiantes en línea. Gracias, Yelitza. Un placer, gracias a ustedes por apoyarnos. Gracias.